Y le seguimos con más tribal, DJ Morpheus, el pelón del microfón, you know, con violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tú sabes cómo suena, tú más el violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta trivalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar, con la troca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia trivalera, con el pelón del microfón You know, la raza de violento Y la tracalosa de Monterrey, suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sangungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito Y moviendo suavecito, sangungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta trivalera Ae, 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 ae Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada